Hace unos años, SPR Chimay de Candelaria suscribió un convenio con un grupo de campesinos de presumida para cultivar papaya maradol en una superficie que por fin se dotó de pozo e infraestructura para riego. Al culminar el ciclo, la empresa campesina se retiró del proyecto y los comuneros, en vez de aprovechar todos los activos, optaron por abandonar las tierras. Así lo declaró Felipe Capuc, uno de los miembros campesinos que se encuentra inconforme. Sorprendentemente nos dimos cuenta de que empezaron a desmantelar el sistema de riego ya extendido, este comité decidió llevarse la bomba a resguardo y a partir de ese momento hasta la fecha, el sistema, o sea la superficie de 20 hectáreas y lamentablemente ya la maleza está muy crecida. Manifestó que las tierras son fértiles aptas para cultivar el cultivo y se cuenta con pozo profundo y tuberías instaladas, de manera que es mínima la inversión que se requiere para reactivar este espacio. En tristes condiciones, nosotros que nos gusta trabar la tierra, no lo podemos hacer, a pesar de que tenemos un pozo que puede abastecer hasta 60 hectáreas con riego, la tubería está enterrada, ya está listo, quizás más adelante algún empresario que se quiera asociar y pueda llegar a la voluntad de los productores pudiera hacer que se pueda rescatar la superficie. Lamentó que mientras algunos ejidos los campesinos claman por un sistema de riego, en otros se desperdicia la infraestructura que se les dota. Reiteró que con una mínima inversión es posible reactivar esa superficie y todos sus activos, pero más que nada se requiere de voluntad de los socios o que estos cedan a sus derechos a otros labriegos que si realmente quieren trabajar. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.